¿Qué pasa con los vínculos matrimoniales? Todo a la nada, a la nada, a la nada se fue Porque tú te dedicaste a matar nuestro amor ¡Este es tu grupo, Sánchez! ¡Y alurro para Bolivia! ¡No, no, no! Y como siempre Sancha, Sancha Bolivia Si te vas lejos de mí ¿Y para qué sufrir por ti? Si tú no estás Todo a la nada, a la nada A la nada se fue Porque tú te dedicaste A matar nuestro amor Todo a la nada, a la nada A la nada se fue Porque tú te dedicaste A matar nuestro amor Tanto he sufrido para verte feliz Solo por estar junto a ti Tanto he sufrido para verte feliz Hoy solo nos queda el adiós Tanto he sufrido para verte feliz Solo por estar junto a ti Tanto he sufrido para verte feliz Hoy solo nos queda el adiós ¿Y para qué voy a sufrir? ¿Y para qué voy a sufrir? ¿Y para qué voy a llorar? Si tu amor no vale nada Y si ya no quieres estar a mi lado ¡Mejor verte! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Con tu amor yo viviré, me quedará sin ti solo olvidar Todo a la nada, a la nada, a la nada se fue Porque tú te dedicaste a matar nuestro amor Todo a la nada, a la nada, a la nada se fue Porque tú te dedicaste a matar nuestro amor Tanto he sufrido para verte feliz, solo por estar junto a ti Tanto he sufrido para verte feliz, hoy solo nos queda el adiós Tanto he sufrido para verte feliz, solo por estar junto a ti Tanto he sufrido para verte feliz, hoy solo nos queda el adiós Todo a la nada, a la nada, a la nada se fue Porque tú te dedicaste a matar nuestro amor Todo a la nada, a la nada, a la nada se fue Porque tú te dedicaste a matar nuestro amor Porque tú te dedicaste a matar nuestro amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!